Japón, así como Taiwán y la península de Corea se preparan para la llegada del ya considerado supertifón Kongrei, que como primera parada tendrá la isla japonesa de Okinawa. Este jueves 4 de octubre, el meteoro se encontraba a unos 250 kilómetros al este sureste de la isla japonesa de Miyako, con velocidad de 20 kilómetros por hora y vientos de 198 kilómetros por hora. Desde este mediodía, de acuerdo a la Agencia Meteorológica de Japón, Okinawa debe de prepararse a recibir fuertes lluvias que durarán al menos hasta este viernes y riesgos de fuertes olas de hasta 10 metros de altura. Mientras tanto, Kongrei se espera que llegue a Corea del Sur este fin de semana tras un recorrido que inició el pasado sábado 29 de septiembre en la isla de Guam cuando se formó. Las autoridades meteorológicas surcoreanas prevén que pase a unos 120 kilómetros al este-noreste de las islas Dokdo, ubicadas al este de la península coreana. La Administración Meteorológica de Corea del Sur espera que el impacto más fuerte de este tifón sea el sábado en las regiones sureñas de la península coreana, señaló un reporte del Corea Times, Notimex.